Roberto Hercher nació en 1962 en Buenos Aires. Fue uno de los miles de conscriptos argentinos enviados a Malvinas. Al volver de la guerra estudió periodismo y vivió en Nueva York, Berlín y Barcelona. Es docente universitario y autor de libros clásicos del periodismo narrativo contemporáneo. Hoy vive en Santiago de Chile y comparte desde allí su mirada y sus reflexiones sobre Malvinas, la guerra y los años posteriores. Roberto, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de Malvinas? Si no me refiero necesariamente a la guerra, sino a las islas. Hay dos recuerdos. Uno, por lo que recuerdo que me decían, que es, yo creo que el recuerdo de la mayoría de los chicos que estudiamos antes de la guerra y que es la clase en donde nos pusieron el mapa de la Argentina con las provincias y ahí vimos, en algunas aulas, algún chico dijo, y esos dos puntitos ahí. Y entonces esas son las Malvinas, esas son nuestras, pero están en manos de los ingleses, hay una historia de despojo. Y no me acuerdo, creo que sí, yo iba a un colegio en donde nos pasaban todas las marchas. Yo, digamos, todavía te podría cantar la marcha de Belgrano, la marcha de San Martín, la marcha de Sarmiento, y me parece que también estaba yo, la marcha de Malvinas estaba. Pero, entonces, todo eso era como que había algo que tenías que saber y que con lo que no había opción de estar o no de acuerdo, ¿no? Te decían, bueno, la clase de hoy se llama, las Malvinas son argentinas. Pero el 11, la mañana, la madrugada del 12 de abril de 1982, y de eso me acordé, estos son días como de muchas charlas y de muchas entrevistas. Muchas cosas que vuelven. Sí. Yo estaba haciendo, yo estaba terminando el servicio militar en la Marina, yo entré el 2 de abril del 81, o sea, nos presentamos en una, yo creo en Ramos Mejía, y de ahí nos mandaron en tren a Puerto Belgrano a hacer la instrucción. Y, entonces, el 11 de abril, que era el domingo de Semana Santa, yo ese fin de semana estaba con mis viejos, vino la policía a buscarme a la casa de mis viejos, para ir inmediatamente al edificio Libertal, comando en jefe de la Armada, de ahí nos mandaron en la panza de un Hércules a Río Gallegos, y de ahí, entonces, en un Fokker, y yo estaba, no sé, no estoy seguro, creo que no había asientos, estábamos como en el piso, pero había, yo me acuerdo perfectamente de haber visto, mirar por la ventana, y de repente, abajo, era un día de, sin nubes, y estaba la silueta, la mariposa de las islas. Que había visto en los mapas. Sí, que había visto en los mapas, sí, era, era, es rarísimo, porque cualquier otro lugar que uno llega, vos llegás a Buenos Aires, y, digamos, está el campo, y de repente empiezan las casitas, y eso es Buenos Aires. Y llegás a Europa, llegás, pero ahí es como que se te dibuja exactamente el mapa, y como no son tan grandes, lo ves todo desde arriba. Y entonces, era decir, estoy acá, estoy en mi, estoy metido en mi clase de historia. Claro, y con qué sensación iba Roberto, porque en aquel momento, si yo no me equivoco, no se hablaba de guerra, sino de una recuperación, nadie esperaba que los británicos vinieran a defender a los bileños. Y teníamos, sí, yo creo que había, digamos, en mi caso, yo creo que cada vez que hablo de esto, no sé si es necesario, pero tengo que decir que hablo por mí mismo y no por nadie más. Digamos, yo, yo no, digamos, realmente, para mí era más importante la vida mía y de los pibes con los que yo estaba rodeado, que éramos chicos. Y además, sin preparación, sin armas, sin un espíritu militar, digamos, yo tenía la idea de que nos iban a pasar por encima y que había una cosa como, digamos, humanista o de defender la vida y la paz, de que no haya guerra, y por otro lado, de haber visto durante un año a las Fuerzas Armadas Argentinas desde dentro y saber que no, digamos, que no estaban preparadas para eso. Claro. Y que los, digamos, en cada regimiento que aparecía, el grueso de la tropa eran los conscriptos y con suerte, eran como yo, clase 62, y muchos acababan de entrar. Entonces, yo no, no, digamos, se mezcla lo de pensar que no va a haber guerra y lo de querer que no haya guerra. Claro. ¿No? Es una cosa que en inglés se llama wishful thinking, ¿no? De que, pero sí, yo, y en cierta forma es curioso, porque yo tenía la impresión de que, tal vez tenía una idea demasiado positiva de lo que es una democracia, de que como el gobierno británico lo había elegido la gente y se debía a un parlamento, que iban a buscar una solución pacífica. Tenían ellos una dictadura militar. Y me equivoqué. Las tropas argentinas llegaron a las islas el 2 de abril, pero el enfrentamiento con las fuerzas inglesas recién comenzó el 1 de mayo y se extendió durante siete semanas. Durante casi un mes, en las islas, no se pensaba que Inglaterra fuera a reaccionar militarmente. Roberto, vos has escrito bastante sobre Malvinas y si por ahí hay alguien que no ha leído los viajes del Penélope, contanos breve a dónde te ha tocado estar durante la guerra. Sí. Primero voy a tratar de contarte muy brevemente mi guerra y después mi libro, que no es, que no se limita a hacer las memorias de un veterano o de un excombatiente. Claro. A mí me tocó, esto también para todos los que no son de las generaciones en donde esto era sabido, cuando cumplíamos 18 años los varones hasta los 90, había como una especie de lotería en donde te tocaba con los tres últimos números de tu documento de identidad, tres números, y si te sacabas un número muy bajo te salvabas y después si no te tocaba ejército, fuerza aérea, infantes de marina y los números más altos eran en la marina. Del 1 al 1000 a mí me tocó el 998. Entonces no me... No me ibas a... En uno de los Whatsapps de los que estuvimos en Malvinas, ayer pusieron el cuadro ese de la lotería y estar con los números. Entonces me tocó, como te dije, el 2 de abril del 81, entré a hacer la colimba en marina, y entonces yo era de los pocos que la marina tenía registrados como que sabíamos hablar inglés. Yo había ido a un colegio inglés y entonces me... Por eso estaba en esa lista, me mandaron a llamar y cuando yo llegué me incorporé a lo que se llamó el apostadero naval Malvinas, que estaba en Puerto Argentino y que era la gente de marinería que... Y hacíamos de todo, digamos, descargábamos de los barcos de transporte y yo después estuve, digamos, como en mi función de traductor, estuve en la casa donde estaba el comandante en jefe de la marina en Malvinas, el almirante Edgardo Otero. Ahí, cuando hundieron el Belgrano y desapareció la flota, tomaron cuatro barquitos que pertenecían a los isleños y en cada barquito nos mandaron a uno de nosotros, los que sabíamos inglés, para que pudiéramos traducir de los capitanes y los jefes de máquinas, cómo funcionaban esos barquitos. Entonces a mí me tocó, el 7 de mayo, volé en helicóptero a una islita a buscar el Penélope, que era un barquito construido de un velero de madera de 16 metros de eslora, con un teniente, un suboficial, cuatro cabos, todos militares de carrera y yo. Y nosotros éramos la tripulación del Penélope. Cuando yo lo cuento, sobre todo para gente de otros países, y bueno, por ahí para gente de otra generación, les pregunto, ¿ustedes vieron Apocalypse Now? Dicen, sí, sí, sí. Bueno, era como, el barquito era de las mismas dimensiones, nosotros también éramos siete, y yo era Laurence Fishburne, el che pibe. Y entonces vivimos innumerables aventuras y estuvimos al borde de la muerte. Yo creo que soy de los que más recorrió la... porque íbamos buscando pilotos que se tiraban, cadáveres sobrevivientes, llevando tropas, llevando comida, sacando cosas de barcos de transporte que estaban hundiéndose. Y finalmente, a principios de junio, nos mandaron con tambores de helicóptero, de vuelta a Puerto Argentino e hicimos una travesía alucinante entre el lugar donde estábamos en el sur, Bahía Fox, hasta Puerto Argentino, cruzando entre Darwin, que ya estaba tomada por los ingleses, y las fragatas británicas. Y ahí se nos rompió el radar y se nos rompió la radio, por suerte, porque no nos detectaron, o sea, nos hundían en cualquier cosa. Telam dio la noticia de que estábamos perdidos y nos habíamos hundido, y eso, por suerte, esa noticia llegó antes de que a la casa de mis viejos llegara mi carta donde decía que yo estaba en ese barco. Y los últimos días los viví de vuelta. O sea, mis compañeros del Penélope se quedaron en el barco. Yo viví el final en la casa del comando naval y para mí lo más... Yo creo que es una experiencia completamente distinta a los que estuvieron en ejército y en la montaña y en los pozos. Mis peores pesadillas empiezan después de la rendición. Porque ahí es cuando yo veo... A mí me pasan a un barquito, el Yeguín, en donde tenemos que llevar a los heridos al buque hospital. Y ahí es donde veo a los pibes hechos mierda, destrozados, locos. El efecto de la guerra. De la guerra, cuando vos estás en un barco, o te hunden o realmente tu vida es mucho menos dura que la de un pibe que está en un pozo de zorro en la montaña. Y no entramos en combate directo. Yo tenía, digamos, una de las cosas que me acuerdo de las noches de guardia, yo tenía tanto miedo a que me maten como miedo a tener que matar a alguien y tener que vivir después con eso. Y entonces esa fue mi guerra. El 21 de junio nos dejó un ferry de los que habían traído a la tropa inglesa a Malvinas, nos dejó en Puerto Madryn. Y ahí empezó mi vida de veterano. El reconocimiento a los veteranos llegó tarde. Recién en 1990 se otorgó una pensión vitalicia a los ex soldados que participaron en efectivas acciones bélicas de combate. En el año 2000 se declaró el 2 de abril como Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas. Te iba siguiendo el relato y pensando también en el libro del Penelo, porque nosotros siempre recomendamos leer que, como vos bien decías, no es un libro sobre la guerra, sino es un libro sobre ese barco y sobre tu búsqueda. Pero te quería preguntar, a propósito de esa búsqueda que viene mucho tiempo después, ¿en qué medida y cómo ha ido cambiando tu mirada y tu vínculo con las islas? Desde ese momento de volver a aproximarte a partir de la escritura del libro, que te llevó a viajar por otros lugares, e incluso hasta ahora mismo, porque me imagino que también eso va cambiando. Sí, 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 sí. Yo creo, yo tuve un cortocircuito, que es interesante, porque todo lo que yo pensé, digamos, yo volví, yo estaba estudiando, digamos, como estaba haciendo la Colimba, el servicio militar, en el edificio Libertad del comando en jefe de la Armada, yo efectivamente había empezado, yo había hecho el ingreso y había entrado a la UBA. Después cambié todo, después, en parte, yo creo que Malvinas me hizo periodista, si querés después lo hablamos, pero yo entré a estudiar Derecho y yo estaba estudiando y cuando volví, hubo un día, me parece que fue a principios del 83, en donde llegué a la facultad y estaba todo lleno de banderas, de consignas, de cartelones, de elecciones al centro de estudiantes, como que fue la primavera democrática, que me parece que se vivió dentro de las aulas de la UBA antes de las elecciones. Pero todo el 83 fue un año en donde ya no tenían tanto el control férreo, empezaba a darse más información y para mí, digamos, uno de los shocks para mí era saber qué habían hecho en el 76, 77, 78 los milicos que eran mis jefes y compañeros en la Colimba y mis hermanos en Malvinas. y entonces había una disparidad en lo que yo efectivamente había vivido. Lo que habías compartido con ellos, ¿no? Sí, y entonces de hecho yo empecé a escribir, ahora leo de vuelta, yo, digamos, me escribí una 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 entre crónica y opinión en el suplemento Sí, de Clarín sobre sobre la guerra y escribí en la revista de los alumnos de la facultad, escribí una obra de teatro y en todo eso era como había la historia de 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 una guerra sin buenos una guerra digamos, un poco a mí siempre me impresiona la forma en que lo en que lo explica el sesín de la plata, ¿no? Teníamos dos enemigos un enemigo delante y un enemigo detrás pero eso no era lo que yo había vivido y no era lo que lo que yo sabía en ese momento entonces no yo siento que me adapté digamos a la a la a la relativa Sí, y al espíritu de mi época en donde en donde no tenía cabida la 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 experiencia que yo había tenido en Malvinas yo tardé mucho tiempo en volverme a a reencontrar y y tratar de entender yo yo cuando escribí una de las los viajes del Penélope es un tercio la historia de de la guerra pero contada a siete voces claro los viajes el primer viaje del Penélope es un viaje que está en la mitad de la vida del barco entre 1927 que lo construyeron y ahora que es un mes en el año 82 en donde el barco fue argentino y tuvo la bandera argentina al principio y al final tuvo la bandera alemana porque lo construyó un aventurero alemán y durante 80 años fue el barquito que era la línea de vida entre las islas y entre la gente que vivía en las estancias en las Malvinas entonces la primera parte es ese mes y para entender ese mes yo le pregunté volví a verme después de de un cuarto del siglo con mis compañeros del Penélope y tratar de ver quiénes eran ellos quiénes son estos chicos que en el año 78 79 se meten a la escuela de mecánica de la armada como a estudiar para hacer pensando ellos me decían en en la en la en la libertad de ser marino del mar de viajar pero estamos hablando de de la escuela de mecánica ellos se metieron en la como la escuela de mecánica de la armada además de ser un centro de tortura y asesinato era una escuela de mecánica y estos eran los alumnos de la escuela de mecánica esos eran mis compañeros entonces uno claro cuando si yo no hubiera vivido eso mi mundo era de son todos asesinos los milicos del proceso no lo que cantábamos en las marchas claro pero 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 para mí lo lo hace difícil pero lo hace interesantemente complejo esa cosa de de quienes son porque digamos mi experiencia principal en las Malvinas no es con otros no es con otros colimbas como yo sino con este interesante grupo de de marinos hay uno incluso de ellos que se encuentra este prófugo el capitán no no si no no en realidad yo estoy mucho quedé mucho más cercano con los cabos y de hecho dos de ellos terminaron su carrera como su oficial mayor en la en la armada y otros dos se fueron antes inclusive poco después de la guerra ya pidieron la baja el teniente sí está digamos yo eso lo supe después de escribir y publicar el libro en este momento está está prófugo de la justicia internacional perseguido por Interpol por la por las violaciones a los derechos humanos en la base de submarinos de Mar del Plata donde estaba él como subteniente en el 76 pero por por delitos supuestamente cometidos antes de la guerra antes de la guerra sí sí no en ese sentido hay todo sobre yo no conozco casos en Marina de 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 conscriptos que hayan acusado a sus superiores de de malos tratos normal también papás pero pero normalmente en un barquito poco que todos dependemos de de todo yo yo al teniente una vez en medio yo digamos dormíamos tres cuatro horas pasábamos media noche haciendo guardia y le serví un café y en vez de ponerle azúcar le puse sal escupió el café y yo y yo todavía me acuerdo de ese momento estábamos a bordo del Penélope y me puse pálido y se cagó de risa claro así era conmigo pero yo no puedo digamos obviamente en un contexto super particular sí 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 pero pero te lo pregunto porque una de las discusiones en este momento hoy hoy a 40 años de la guerra y vos mencionabas recién a la gente del CECIM es el tema de lograr encuadrar las torturas de Malvinas como derechos como delitos de la deshumanidad ha habido manifestaciones hace poquito una causa que ya lleva más de 15 años sí ¿cómo lo ves? yo yo escribí en anfibia cuando salió la la sentencia contraria al pedido del CECIM un artículo que se llama la verdad estaqueada en donde sí digamos por un lado esa es la dificultad cuando uno es un escritor un profesor y al mismo tiempo está hablando de algo que vivió uno ¿no? el tema de 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 los de estos héroes de Malvinas que al mismo tiempo eran eran torturadores o maltratadores de su propia tropa deja yo siento que hay como una hay una complejidad me parece me parece que tal vez mayor en 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 los países de América Latina que en otros que conozco a nosotros nos nos enseña nosotros nunca aprendimos la historia como algo para para discutir era una digamos nos dicen estos son estos son los los próceres y y si nosotros hubiéramos aprendido la historia de la Valle y Dorrego y Rosas y San Martín como como todos como como los políticos actuales con duales ambivos con sus complicidades pero pero hay hay como como todo eso y encima yo siento que hubo un momento en donde la democracia encarnada por alguien que yo todavía creo que es un personaje en el balance positivo en la historia argentina yo pienso que Raúl Alfonsín puso este tema de de los de héroes de Malvinas como si eso fuera algo que los justificara a los carapintadas a Aldo Rico a Zainaldín a gente que que actuó para defender a los a los genocidas a los perpetradores de las de las violaciones a los derechos humanos pero que por alguna razón quedó la idea de que eran menos malos o menos culpables porque habían defendido la soberanía en Malvinas y y ahí bueno yo defiendo en ese artículo de que de que de que digamos que hay una por un lado si digamos mal estaban sirviendo a los intereses nacionales digamos estaqueando a los chicos que tenían que que defender a la patria este y y castigándolos cuando cagados de hambre se iban a buscar comida pero por otro lado yo creo que es absolutamente imposible hay un movimiento muy 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 fuerte de que representa a los sobre todo a los a los oficiales de entonces y de ahora en las fuerzas armadas de separar Malvinas de la dictadura Malvinas es un acto de una dictadura no de un no de una democracia y esta gente tenía tal el mismo la misma falta de respeto por la vida de los perejiles como nosotros como la que habían demostrado en la en digamos en la en la guerra en Tucumán y en las y en la escuela de mecánica de la armada venían directo de ser torturadores de gente que estaba atada a una cama a ser nuestros jefes en Malvinas y son los mismos y es el país el que nos puso a nosotros como pibes de 18 19 años en manos de esa gente Roberto en tu en el Penélope vos cuentas parte de tu regreso a Malvinas después de la de la guerra de encontrarte con muchos isleños isleñas que siempre decimos nosotros que que sorprende lo poco que conocemos de las islas de la posguerra las islas que reclamamos como nuestras y que desconocemos casi absolutamente sí con qué con qué te encuentras en ese lugar ya en paz digamos en tu regreso y cómo lo ves yo ya que vos no lo hago este como como una una devolución de favores realmente a mí me encantó tu libro el de soñar con las islas y realmente ahí está más en profundidad quiénes son y eso yo siento que es algo que que nos debemos conocerlos digamos hay una historia que yo que está muy mal vista que se la relacione con eso pero en realidad en Malvinas yo yo digamos yo soy de una de clase media alta del norte de la ciudad de Buenos Aires y yo conocí gran parte de los chicos de mi generación de la Argentina real más allá de mi pequeño mundo en la Colimba en Malvinas y ahí digamos yo siento que que no sé ya ya llegada a esta altura yo tengo casi 60 años hace 40 años que vi este que casi me este me pierdo la vida defendiendo la patria así que me lo van a me van a tener que escuchar este hubo una una guerra atroz en Argentina en contra de los indios para robarles las tierras y para exterminarlos y sin embargo ellos sus descendientes la gran mayoría se sienten argentinos y fueron a Malvinas y en muchos casos los mataron como muestra una película el otro día estábamos hablando de películas yo creo que tengo que incluir la deuda interna y en ese sentido si los si si los pueblos originarios de Argentina le perdonaron le perdonaron al Estado y al ejército argentino lo que les hicieron y se convirtieron en soldados que fueron a luchar a Malvinas ¿por qué no pensar que digamos porque reconocen yo creo que pero eso lleva tiempo y lleva también un un tipo de 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 vínculo de 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 y en ese sentido pero pero digamos eso es un vínculo que se hace desde el apreciar las cosas positivas yo no creo que nuestro país sea mejor que otros pero tiene tiene cosas preciosas y a mí me yo que vivo hace mucho tiempo fuera me encanta ser argentino siento que los que que el que los malvinenses nos nos conocieron en un mal momento y y realmente está está en parte en nosotros que nos conozcan mejor realmente digamos los a mí incluso en un digamos algunas de estas cosas que estábamos hablando del maltrato de los de los golpes de la de la hambruna de los soldados o sea ellos miraban por la ventana y decían si tratan así a su tropa ¿cómo no van a tratar a nosotros? a nosotros claro y ellos que que tenían más conocimiento porque escuchaban la BBC y laían los diarios ingleses de lo que de la situación de los derechos humanos en Argentina ellos habían digamos había un granjero un un capataz de una estancia en ahí donde anclamos con el Penélope en Bahía Fox que me decía a mí este es el informe de amnistía internacional sobre Argentina y nosotros sabemos que que no somos eso que no todos somos eso y siento que digamos para mí es algo que digamos a mí me duele que que nos hayan visto en esa en esa situación hay una cosa positiva y es que de todas las guerras que se han sucedido yo creo que tal vez en la única guerra no sé si ha existido otra en el mundo en donde el bando que toma o invade un territorio no mata a ningún civil que está ahí ninguno y eso en cierta forma lo digamos es como una es una algo que nos no tienen como el mártir de la estatua de el kelper que mataron las tropas argentinas pero pero con con realismo y no yo siento que yo creo que va a haber un acercamiento en el futuro tal vez llevará tiempo pero pero sí me parece digamos me parece que son un digamos que la comprensión viene de entender además que son tres mil personas pueblito perdidos más chicos que algunos barrios de nuestra ciudad sí y que como en todos lados hay gente más cerrada y más abierta vos también los viste y los conociste algunos ni querían hablar con nosotros en el último censo realizado en las islas en 2017 se registraron tres mil cuatrocientos habitantes el 62% ha nacido en las islas el 23% viene de Inglaterra u otras colonias de ultramar y el resto proviene de al menos una decena de países de distintos continentes los chilenos forman la tercera colectividad más numerosa y también lo contrario hay gente que tiene ganas y deseos de saber qué está pasando qué estamos pensando Roberto para el final de la charla tanto tanto con 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 Florencia como con Graham hace un momento te pregunto lo mismo que a ellos cómo te estás sintiendo en estos en estos cuarenta años que todos lo estamos atravesando de distinta manera una cosa que siento y que yo creo que la empecé a sentir en el 2007 para los 25 años es que yo no me no había imaginado que después de tanto tiempo me iba a iba a estar tan iba a sentir una una sensación de o de o de o de positiva no sé si de alegría de que vos me estés preguntando me estés haciendo esta pregunta de que quieran saber cómo estamos ¿no? yo siento que tal vez digamos me costó mucho ponerlo en palabras pero siento que cuando volvimos nosotros todos nos querían contar su tesis sobre las Malvinas y nadie nos quería escuchar a mí incluso me entrevistaban y hablaba más el entrevistador bueno vos me querés explicar tu teoría de las Malvinas pero no yo estaba allá ¿no? en tu caso y eso tiene sí claro digamos si todos los argentinos somos técnicos de la selección nacional todos somos los que entendemos que todos habían peleado Malvinas en el 82 claro y entonces y ahí también en el momento en que te empiezan a preguntar también hay una cosa en donde quieren agarrarse de una anécdota que vos contás para reforzar su visión ¿no? entonces lo primero es esto es escucharnos yo siento que cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta pero realmente cuando éramos muy chicos nos pasó algo tremendo que en todo momento se puso en el contexto de algo más grande ¿no? pero y tal vez nunca tuvimos la oportunidad de decir de contar lo que pasó por eso para mí digamos fue tan importante escribir Los viajes del Penélope sacarme eso encima después escribí como periodista yo escribo sobre muchas otras cosas acabo de publicar en Le Monde Diplomática algo sobre el nuevo gobierno de Gabriel Boric en Chile pero pero digamos primero quiero resaltar el valor de la pregunta ¿no? y en ese sentido tengo miedo de que se vuelva a cerrar y de que Argentina a mí no me gustó que el gobierno dio unas directrices a los periodistas sobre cómo tenían que hablar no sé si te llegó eso a vos claro en el caso de nosotros los 10.000 que estuvimos ahí no nos jodan nosotros vamos a justamente en parte yo siento que parte de lo que nosotros sufrimos produjo y parte de lo que nosotros contamos durante la dictadura cuando nos dijeron que no teníamos que hablar y sobre todo en el ejército les decían ustedes ahora van a volver a sus casas pero no tienen que hablar hablar es decir lo que lo que querés eso eso es la democracia y y en ese sentido yo siento que esas distintas visiones eso es en parte digamos ser un puede sonar medio medio tonto pero pero digamos yo creo que este recuerdo de los 40 años tiene que servir para que nosotros esto no es para celebrar no hay nada que celebrar es para reflexionar y construir un país tan apetecible que nosotros si fuéramos malvinenses nos gustaría ser de este país bueno bueno esa es una reflexión preciosa para para que la tomemos y para que nos hagamos nos hagamos cargo también y aprovechando también este espacio para conversar sabemos que estás en unas semanas muy intensas también por estas fechas así que bueno por eso doblemente gracias por por estar con nosotros y compartir este ratito muchas muchas gracias Ernesto realmente el yo a veces me maravillo de que de que gente digamos sobre todo vos algunos otros como Federico Lorenz como gente digamos que no yo como no voy a estar pensando en Malvinas si a mí me tocó pero realmente yo siento que es admirable que ustedes nos ayuden a pensar lo que nos pasó tal vez de la misma forma que es tan importante yo creo que es tan importante para los que sufrieron la represión de la dictadura que que los ayuden a pensarlo los que los que no lo vivieron en carne propia en cierta forma digamos este quien digamos el antisemitismo visto por un judío o sea pero pero digamos tiene un valor el el análisis crítico del antisemitismo viniendo de un no judío y del machismo viniendo de un hombre y del racismo viniendo de un blanco claro claro bueno Roberto muchas gracias eso es ¡Gracias!